El próximo Patria al Hombro Desde temprano se puso a ladrar Mi perro interno que por ver no sabe Será por eso no puedo abracar La gran manija que a diario mi padre Que me está invadiendo a diario Con el trombo llena de verdad Que grilla el mundo, todo es el balde Más encontrarla aún no he podido Y el sin sentido me motiva al fraude En la terrazo en voz del amor Con la pasión de esquivar soledad La gran ramera prosigue su andar Alimentando el caos delincuenciarte Me cargo la patria al hombro También haciendo vivo a los hijos de los demás Mi sentimiento crío yo no sé echar a perder En las inmensidades No se echar a perder En las inmensidades No se echar a perder No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!